muy buenos días queridos amigos aquí estamos en el hotel gran legato que hay que promocionar el hotel que nos ha cogido un hotel lindísimo donde está ubicado no está tan bonito pero no importa el hotel está lindísimo y aquí estamos hablando con músicos de esta nueva banda que se llama el alma manuel ceoane manuel ramir y aquí manuel requeiro porque aquí todos somos manuel no era como fue que se llegó a esta reunión pero primero quiero contarles que esta banda está manuel ceoane y manuel ramir pero hay aquí que yo lo diga que es más importante ramón laje ramón laje quien estuvo en avalanche muchos años después en otras bandas y llevaba mucho tiempo sin grabar nada y además está en sus cámaras al bajo de flande en la batería bien una banda súper espectacular que estoy deseando verla en directo y yo quería preguntarle cómo fue que se llegó a esta reunión bueno pues esta reunión se llega de una manera muy natural impulsado por inquietudes musicales y eso es más allá de las bandas donde ya estamos participando o tocando y bueno surge todo de manera natural sin prisa intentando rodearnos de amigos que es lo que es esta banda es una banda de amigos compartiendo compartiendo ideas musicales conjuntamente y eso es del alma y cómo habrá llegado manuel cómo ha llegado todo bueno pues a través de cebana nos conocimos en una grabación de un videoclip de al de la am bueno hablamos un rato de música y bueno pues él acababa de escuchar o unos días después había salido el primer disco de adventus que él había escuchado le había gustado mucho el sonido y bueno me dijo que tenía ahí un par de temas para para mezclar le dije que encantado que me los enviaste me sorprendió mucho porque no era lo que me esperaba de él conociendo un poco su trayectoria los mezclé después me dijo pues ya que estás es como vaya que están grabados unos teclados le grabó unos teclados y al final era todo mentira porque luego tenía un disco entero con ramón laje un proyecto de banda que bueno estaba empezando aunque llevaba tiempo ya peleando con eso y porque no te unes a mi banda y porque yo en aquel momento pues bueno estaba en otras historias dije que que no podía ser que también le mentí un poco porque estaba como loco por entrar en esto no nada fue muy fácil o sea nos conocimos hubo muy buena conexión musicalmente nos entendimos muy fácilmente y luego bueno me tocó grabar los teclados de todo ese disco y encargarme de lo que es el tema de la producción hay una conexión musical que hace que se trabaje muy fácil y que el disco sea el que es y bueno pues un poco a través de esa casi conocerte un día por casualidad hay una relación digamos profesional ahí en del alma que nos hace entregar hoy este disco y una relación personal que nos conocemos y que bueno que nos ha llevado a formar esta banda bueno pues al final con amigos ¿no? con gente que le conocemos desde hace tiempo y también eso hace que sea muy especial precisamente el disco sale hoy 13 de enero ¿qué nos podemos encontrar dentro del disco Manuel? bueno pues os podéis encontrar 12 canciones completamente honestas todas ellas sin ningún tipo de complejo sin pensar en querer sonar a tal o cual cosa es lo que nos salió del alma y bueno se trata de una propuesta musical que entendemos que es atractiva que es que está hecha con mucho mimo, mucho cariño y que esperamos que bueno está teniendo mucha repercusión ya de por sí también por lo que supone la vuelta de Ramón y demás pero bueno esperamos con estas canciones intentar devolver a todo el mundo tanto cariño que nos que nos llevan brindando desde el mes de septiembre que publicamos aquella primera foto en la que anunciamos que veníamos al mundo para intentar repartir algo de lo que tenemos dentro porque al final es un disco que que los cinco que conformamos esta familia que se llama del alma nos hemos dejado ahí no solo horas sino nos hemos dejado ilusiones nos hemos dejado alegrías llantos penas tristezas y muy buenos y fantásticos momentos entonces todo eso está ahí plasmado por eso te digo que es muy honesto nos ha dado igual a que sonaba una canción o a que sonaba otra pero sí es cierto que siendo que hay canciones bastante dispares pues no tan parecidas las unas con las otras hemos conseguido lo que en otros casos incluso a mí me ha sucedido con otras bandas que he hecho con anterioridad a veces las bandas tardan tres, cuatro discos en conseguir una identidad propia un sonido propio hay bandas que no llegan nunca a conseguirlo y creo que nosotros hemos no sé por qué porque tampoco es buscado y no te se da tampoco una explicación estas cosas vienen o no vienen y creo que este disco queda patente que el alma tiene una personalidad propia que no la puedes comparar con absolutamente te puede gustar más o menos pero desde luego su sonido su personalidad no la vas a poder comparar con otra banda lo cual esto es importante y por eso te digo que hay muchas veces siempre pongo el ejemplo del guitarrista que está toda la vida intentando buscar su sonido como guitarrista igual que tiene Steve Vai o Sofiani o Barry Moore o lo que sea pues creo que hemos conseguido eso y bueno yo te digo que no ha sido nada y tal yo al menos me siento hasta sorprendido de que pues siendo que hay canciones tan dispares hemos conseguido que siempre sea homogéneo será por evidentemente la producción que ha hecho Ramil que bajo mi juicio yo estoy súper orgulloso y satisfecho lo que nunca o creo que es la primera que realmente me siento tan satisfecho del sonido de decirlo todo es o es el cúmulo de todo la personalidad de cada uno de los músicos ese granito de harina que hemos puesto cada uno de los cinco si uno de nosotros cinco no hubiera estado el disco no existiría o sería completamente otra cosa distinta esta es la la magia de juntarse cinco personas cinco amigos y no sé escupir ahí todo lo que vamos a ver eso es este Manuel Ramil a ver vamos a hablar de sentimientos tú que hiciste la producción y viste estos temas desde el inicio a ver nos vamos a encontrar desde el punto de vista de los sentimientos que nos vamos a encontrar en el disco por ejemplo nos vamos a encontrar un disco alegre un disco triste un disco duro un disco... bueno pues bueno en este caso Manu es quien ha hecho las letras pero recojo el guante y hablo un poco de la impresión que yo tengo es un disco en cuanto a letras seguramente triste a veces oscuro a veces duro a veces pues hay un halo de esperanza también por supuesto ¿no? pero creo que toda la atmósfera que rodea el disco tiene ese toque quizá muy de pueblo gallego a las siete de la tarde cuando es de noche y está la niebla y no ves un metro más allá de tu nariz ¿no? creo que Manu aquí gallego orgulloso porque porque el hombre la verdad que hace bandera de eso yo creo que esa atmósfera está un poco en las letras en en arreglos en melodías creo que está muy presente eso ¿no? habla de sentimientos yo creo que Manu pues se ha vaciado ¿no? en cuanto a letras yo conocía su trayectoria anterior cuando me pasó los primeros temas no me esperaba para nada eso ¿no? eh es una banda de la que sería puede sonar un poco pero es verdad yo sería fan de esta banda ¿no? y entre otras cosas por por las letras por lo que me transmiten por cómo están dichas las cosas también sé un poco conozco un poco más allá ¿no? a Manu como amigo y sé creo que sé lo que está diciendo en cada frase que hay ahí escrita y me parece bueno pues habla de de sentimientos habla de bueno pues un poco de lo que te sale del alma de lo que te sale del corazón creo que está muy bien plasmado tanto tanto en la música pero bueno hablando de las letras creo que eso está ahí y no dice tal tanto en la música muy bien Manuel pero tú eres mira si tú eres gallego de Madrid no te no te no te preocupes porque por ejemplo en Cuba que es donde yo soy todos los españoles son gallegos todos los españoles son gallegos pero tú eres gallego de Madrid bueno ¿cómo es que tú llegaste ahí? yo soy de nacimiento madrileño pero amo Galicia es la ciudad bueno Coruña es la ciudad en la que resido desde hace ya algunos años y lo cierto es que me identifico mucho con con su gente con sus paisajes y hay un poco las letras también la verdad es que también no lo ha podido describir mejor ¿no? me encanta toda la atmósfera todo lo que rodea al pueblo gallego es algo como me tiene apasionado me tiene enamorado y también Galicia es una tierra que te abre los brazos si estás dispuesto a entender Galicia pero y en ese sentido me siento un gallego más convencido además es como que si no no puedo evitarlo y hago bandera de ello porque es es un sentimiento muy personal y yo lo que puedo decir Ramil siempre me está haciendo coñas siempre me está haciendo bromas porque yo intento hablar gallego lo intento solo pero el cabrón que sigue de nacimiento de allí pues pues me vacilaba hablando en serio sí que a mí cuando conocí a Manu me sorprendió y esto lo digo totalmente en serio el sentimiento de gallego orgulloso que tiene es alguien que vive la tierra que vive la gente que se identifica plenamente con lo que allí se bueno se ha ido a vivir allí hace unos años con lo que allí se encontró y yo que he estado con él por su ciudad tomando unas cervezas así con su gente y tal digo es que es gallego y está orgulloso y hace bandera y hace patria y es así que yo lo vacile pues pues sí eso es verdad pero sí sí hablando en serio sí es verdad esto es Manuel Manuel y Manuel que yo soy gallego venga Manuel Requeiro aquí hablando los Requeiros son gallegos no me vayas no me vayas a respirar oye me he identificado yo también con Alicia Manuel el pulpo afeira oye y cuando yo fui a Vigo que vi las zamburiñas que estaban vendiendo oye esas zamburiñas parecen elefantes al lado de las zamburiñas de Madrid y las zamburiñas y las zamburiñas en Cuba eso no se sabe lo que es así que imagínate tú pero mira vamos a concentrarnos en el disco porque si nos ponemos a hablar de Galicia ahí sí que nos buscamos una no la sidra no pero buscamos buscamos algo y no y nos concentramos pero si estamos aquí entre gallegos esto no tiene que bueno chicos que alegría mira estuve viendo que la banda seleccionó como adelanto de videoclip que son el Mirlo cárcel de cristal y mañana vuelve a oscurecer Manuel cuál fue el criterio de selección de estos videoclipos bueno pues el criterio de selección evidentemente entraba a debate entre los cinco y lo que tratábamos ten en cuenta que es una banda nueva especialmente con la primera canción que muestras al mundo tratas de mostrar un adelanto para que la gente pueda entender qué puede llegar a esperar de esta nueva propuesta y intentas pues eso dar un poco de pinceladas claro el disco es muy variado es muy hay muchos matices dentro del disco ¿no? cualquier canción hubiera sido buena en verdad para mostrar como para decir chicos pues lo que podemos hacer esto es un adelanto de lo que podemos hacer ¿no? pero creo que los tres adelantos que hemos elegido pueden resumir bastante bien en rasgos generales qué va esto del alma cuál es nuestro seguido cuál es nuestra intención cuáles cuáles como tres declaraciones de intención como directo lo que acabas de encontrar mucho más pero bueno resumidamente hablando que demuestra bien las instaladas por donde vamos les decía que íbamos a conversar sobre algunas canciones que no son las que han salido en vídeo y por ejemplo Manuel cuando te hablaba de la tristeza te lo digo porque por ejemplo la entrada de teclados en acto de fe ya desde que entra ese teclado que tú que como eres músico me dirás pero está en las teclas que están para la izquierda ¿no? las más graves están a la derecha las octavas más graves empezar así oye ¿cómo se te ocurrió esa entrada de acto? o ya te había dicho que era esa entrada concretamente estaba en la demo que Manu me envió o sea que es una maravillosa idea suya porque bueno llama mucho la atención ¿no? y predispone muy bien a la oreja para lo que viene después pero he de decir que venía bueno las demos que Manu enviaba podrían ser el disco perfectamente y ese piano estaba ahí ya y luego bueno digamos que filtro quito pongo modifico pero esa entrada en concreto no había nada que hacerlo venía perfecta para lo que después pasaba y viene pues de la cabeza de este señor sí 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 se pudo luego cambiar cosas y tal pero la idea venía dada ya oye oye no tenía que haberle pagado a a a no te ha pagado ah a ver maría yo que estaba pensando porque yo siempre te digo para ver que te veo que te aprecio mucho oye entre entre todos los grupos donde has estado lo de advent lo de mago y ahora ahora sí se ha forrado pero déjame no decir nada no vaya a ser no vaya a ser que en la declaración de hacienda de este año no porque ha jugado la de somos amigos y eso siempre jugando nada como somos amigos pues ya bueno no importa la amistad también es muy valiosa Manuel bueno está bien óyeme otra de las canciones que me llamó mucho la atención Manuel es precisamente renegar de ti porque renegar de ti es como algo más moderno dentro de lo que va avanzando cuéntame de renegar de ti bueno a nivel musical entra con un con una fortaleza el tema que es es la bomba ahí es verdad que la entro metió Manu metió Manu y y y y lo hizo es de esas canciones que Manu hizo crecer porque bueno a veces tú presentas una demo una maqueta con una idea pero 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 te faltan a lo mejor ciertos detalles que tú no sabes encontrar para que terminar de a lo mejor de estelar y esos detalles en la práctica virtualidad del disco ha sido Manu quien se ha encargado de elevarlos a un nivel superior y demás a nivel musical es un tema bastante variado también las estrofas no tienen mucho que ver con con el estribillo y los estribillos es una vaina diferente la partida es un cambio muy agresivo de compás bueno es una canción bastante dinámica a nivel de letras pues habla lo que habla ¿no? creo que es que queda bastante bien explicado o sea al final aunque en la historia tiene que ver de que habla con uno mismo en general realmente en la historia en la historia que hay letrísticamente hablando el personaje lo que hace es renegar de ese disco pero como también esto tiene que tener una doble lectura porque hay que darle un significado en el caso de sacar esa canción del contexto general del disco pues puedes renegar de quien te dé la gana es una canción que está gustando mucho porque bueno antes de la salida del disco hemos compartido las canciones con tus familiares con tus amigos a nivel íntimo y demás y a mi en el caso pues la gente ha llegada es una de las canciones que más les ha gustado y creo que en directo va a ser una maravilla ¿no? me alegro mucho mira ¿sabes que a mi me pasa lo mismo? cuando yo le enseño a mi madre a copiados yo me dicen qué lindo mi hijito claro lo ves todo muy bien pero a ver vamos a tentar vamos a tentar hermano Manuel vamos a tentar ahora a ver a ver si tú me has dicho que las demos que te dio Emanuel Cevani estaban bastante completas tú hiciste algunos arreglos ahora pero hay una canción de la cual te quiero preguntar específicamente a ver cómo fue que llegó esa canción a ti porque si me dice que llegó completa entonces ya yo sé por qué me han pagado no espera de esta canción es Luz Ni Tiempo cuéntame cómo fue el trabajo que hiciste tú con Luz Ni Tiempo porque ahí sí hay ahí sí hay pues no le hice un par de cafés a Cevani y bueno Luz Ni Tiempo quizá sí que ahí sí que nos peleamos un poco más con la canción y intentamos buscar un poco las las vueltas no obstante es verdad que las demos de Cevani venían muy acabadas pero bueno siempre si la canción te lo pide así pues intentas aportar que a veces bueno pues no das con la tecla o si consigues darlo en el caso de esta canción creo que fue la última que llegó o que terminamos a mí digamos que no fue una de las que mejor me entraron de principio pero sí es una de las que más me gusta ahora realmente pero bueno pues hay un trabajo de no pagado de intentar no sé creo que en general ya no en esta canción pero en esta canción bueno si le dimos unas vueltas entre los dos y creo que es un trabajo un poquito de una responsabilidad de intentar que esa canción llegue a la gente como tú crees que debe llegar a nivel de producción de arreglos de mezcla es una responsabilidad pero es algo bonito de hacer también es como no sé al final una película se puede montar de distintas maneras diferentes y un disco se puede mezclar de 100 maneras diferentes y probablemente todas estarían bien pero hay una parte muy subjetiva o muy artística de yo quiero que la gente la escuche así ¿qué te parece que te van a ir? nos hemos localizado perfecto vamos a tirar por ahí en esta canción hubo un poquito más de eso quizá de pelea o de intentar entendernos o como es una canción muy compleja y con muchas partes se presta más ¿no? a eso vamos a tirar por aquí o vamos a tirar por allá pero sí es verdad que si ponemos las demos que yo recibí estás viendo ya lo que es el resultado final del disco se trata de vestirlo un poquito darle un poquito de color y ponerlo bonito para enseñar se trata de eso en esta canción lo mejor que hay en esos 10 minutos es la colaboración de Manuel Ramil Jr. que es el hijo de Ramil a quien mandamos un total saludo porque es la bomba del tío con muchísimo talento además para la música y que la locución hay una locución en mitad del tema pues está grabada pues no quería dejar ahora que estamos hablando de esta canción de de contarlo y y ponerlo en valor también y agradecerlo porque además se presentó allí pues vamos a hacerlo así y así ¿verdad? tú lo sabes mejor al final estoy así con un cross y es la de ole, chapo claro porque de eso era de lo que te iba a preguntar porque tanto aquí y también hay otra canción donde que yo estoy mirando aquí que lo había escrito que creo que se llama ritual ritual hay un trabajo vocal donde creo yo que aparte de Ramón hay otras voces no, en rituales todo trabajo es las armonías de voces es Ramón es Ramón totalmente el trabajo de estas voces bueno al final es un poco en todas las canciones yo creo que las canciones te hablan te dicen a qué tienen que sonar te dicen qué arreglos tiene que haber te dicen qué armonías tiene que haber y es un poco saber interpretar eso y dejarte llevar no hay, por lo menos a mi modo de entender y con Ramón en ese sentido me entendí muy bien aquí qué vamos a hacer vamos a ver lo que la canción nos pide vamos a probar cosas unas se quedarán otras no pero a la hora de grabar unas voces o cualquier otra cosa o por lo menos en mi caso no hay una regla de que esto va a funcionar porque a lo mejor las tres voces que tú dices que hay ahí en esa canción quedan preciosas y si intentamos hacer lo mismo en otro tema no hay algo que funcione siempre no hay una regla escrita no hay nada que creo que es lo bonito de esto también hay un componente subjetivo tan absolutamente enorme en lo que en lo que ese resultado final del disco la producción la mezcla sobre todo para mí es un proceso muy artístico hay un componente tan subjetivo que podría ser el disco de 300 millones de maneras diferentes y todas estarían bien que consiste en dejarse llevar escuchar lo que la canción pide y intentar plasmar eso luego de una relación Manuel Seovanes quiero comentar Chaco yo ayer estuve escuchando el disco de principio a fin pero lo que sí me llamaron mucho la atención fueron los solos de guitarra bueno el trabajo de solos de guitarra siempre es una cosa muy personal incluso si le preguntas a Manu cualquier disco que él haya producido pero de verdad que el sonido sobre todo también pues es un poco ya se ajusta más a lo que cada guitarra quiere no es lo mismo que hacer toda una sección lítmica que si la tienes que hacer encajar con a nivel EQs o a nivel lo que sea eso te puede hablar más a lo mejor tiene que ir quizá más compacto y sin embargo los solos es una cosa un poco más bueno se trata de que acompañen en todo momento a no se trata o no he pretendido nunca eh pero ni aquí ni en otras bandas donde haya podido grabar no he pretendido tener que resaltar ante cualquier otra cosa que suceda en esa canción al revés lo que trata siempre es de intentar sumar al global de la canción esa canción entonces bueno a veces estás más afectado que otras pero bueno ya te digo en todo momento he tratado de de hacer uso de todos los recursos que tengo a mi disposición a todos los niveles ya sean técnicos o de conocimientos musicales o en fin tratar de hacer cómo jugar todo correctamente muy bien Manuel ahora que ya está el disco en la calle está la banda armada cuáles son los próximos planes a partir de mañana para este año 2022 bueno ahora mismo estamos el disco sale hoy viernes 13 de enero de 2023 estamos en plena promoción ahora mismo y también vamos a compartir un rato con el público en algunas firmas de discos que estaremos en Madrid, Aragota y Barcelona y pues después de estos días pues nos pondremos ya bueno próximamente van a salir anunciados ya los primeros conciertos que te puedo decir pues que no somos una banda únicamente de estudiosos esto es una banda de rock and roll que va a estar en la carretera llevando su música a todos los lados posibles o donde nos dejen o donde no nos dejen y los países que se pueda y queremos estocar y compartir estas canciones en directo encima de un escenario y con toda la gente ahí delante esto es el objetivo final del disco y próximamente voy a subirlo Sandra empezar a ver esa información más relativa quizá a las las ciudades, fechas y demás historias pero eso no será a la carretera mira, no me esperaba otra cosa Manuel porque si después de tantos años Ramón Laje ha grabado a tu dejarlo guardado en su casa y que no salga a él eso no te lo va a perdonar nadie no te lo van a perdonar y Manuel, me da un poco de pena entre mezcla de pena y vergüenza que para los cubanos es más o menos lo mismo preguntarte ¿qué va a pasar con la pena? bueno pues Aventus seguirá adelante ahora mismo toca cerrar esta etapa con mis excompañeros hay un proceso legal digamos que que de algún modo se tiene que cerrar pero yo voy a seguir adelante rearmaré la banda, sacaremos un disco nuevo y los que hagan falta ese es mi proyecto he invertido miles de horas en él y voy a seguir invirtiendo miles de horas en él porque es algo que creo, que me gusta, que necesito es mi manera de expresarme y bueno, no puedo contarte mucho más porque llegará el momento de hacerlo de hacerlo pero hasta entonces con pocas palabras como quisieran convencer a una persona para que compre el disco si ya decimos Ramón Laje yo creo que que ya el gancho está hecho pero haya goma no, no hay nada más que honestidad humildad y amor y pasión por la música y por lo que hacemos no pretendemos buscar a todo el mundo lógicamente esto es imposible pero sí que nos den una escucha y que esto es una propuesta nueva y lo hacemos completamente de corazón y de alma y eso te puedo decir no es que haya que convencer a nadie si te gusta, si te apasiona si te metes dentro de una burbuja pues es genial y estaríamos encantados de estar juntos y tú vas a decir algo no, va un poco por ahí o sea, yo nunca trataría de convencer a nadie de que compre nuestro disco si trataría de convencerlos de que hoy en día puedes escuchar un disco o así de comprar pero no hay ni opciones si, si, trataría de convencerlos de que den una oportunidad y lo escuché eso sí lo haría y luego cada uno te decida también estoy convencido porque me siento muy orgulloso del trabajo que estamos presentando no le podemos gustar a todo el mundo ni lo pretendemos obviamente pero creo que mucha gente que le da una oportunidad en el disco se va a interesar se va a quedar con nosotros va a querer saber más es una propuesta que creo que tiene mucho que ofrecer es verdad chicos al que tenga más gusto este disco no le va a gustar pero al que sepa primero quién es Ramón Laje primero, al que sepa quién es Ramón Laje ya está pero además, espera Manuel Ceodano uno de los mejores guitarristas que hay en España o en Galicia en España en España de verdad, realmente un guitarrista espectacular uno de los mejores guitarristas de España y Manuel Ramírez compositor espectacular tecladista magnífico pero además en el escenario lo da todo el único concierto que vio a Ventus lo pude ver y como lo disfruté aunque no le pusieron la luz buena pero tú también lo disfrutaste yo con los conciertos pido que me ilumine un poco porque juega a mi favor que se me vea poco me alegro que lo hayas disfrutado por supuesto, lo he disfrutado y ustedes van a disfrutar muchísimo este disco de Del Alma que acaba de salir hoy así que me despido chicos Manuel Ceoane en la guitarra Manuel Ramírez en los teclados la composición de Manuel Ceoane no le vamos a dar mucho crédito ahí a Ramírez y aquí con ustedes Manuel Requeiro de Medin Metal ¡Chao! ¡Chao!